Presenta un boletín. ¿Qué contiene el último? Fanny Zúñiga con los detalles. Adelante. Buen día. Así es compañeros, muchísimas gracias. En el Consejo Hondureño de la Empresa Privada se ha emitido ya el boletín económico al mes de septiembre. Hay datos importantes y relevantes que hay que tomar en cuenta. Don Alejandro, ¿cómo está? Explícanos un poquito los factores o los datos más importantes en este informe que se presenta hoy. Sí, es importante destacar dos temas del boletín económico de septiembre de la Gerencia Política Económica del COEP, particularmente el tema del índice mensual de actividad económica. Primero, resaltamos que el IMAE está positivo o ha estado positivo durante el 2023, situándose en 3.71%. No obstante, muestra una desaceleración continua de 0.2 puntos porcentuales. Esto está explicado principalmente por la industria de manufactura, en particular los textiles, que a raíz de la crisis de los Estados Unidos ha reducido su producción, afectando no sólo la actividad de la industria de manufactura, sino también las actividades conexas alrededor de esta. Es necesario, vuelvo y repito, tomar medidas para poder reactivar la economía, porque estamos viendo un estancamiento no sólo de la producción, sino también a nivel de consumo de los hogares. Un repunte de la inflación estamos observando, aunque se había estado disminuyendo meses anteriores y también desde el año anterior. Sí, es importante destacar que desde diciembre del 2022 la inflación en Honduras ha venido reduciéndose. No obstante, agosto me presenta un pequeño repunte, pasando de 5.15% a 5.71%. No obstante, nos llama poderosamente la atención el hecho de que la inflación subyacente, que es la que excluye los precios volátiles de alimentos, energía y combustible, sí muestra un incremento situándose en 5.94%, lo que estaría indicando que hay presiones inflacionarias que podrían afectar el bolsillo del pueblo hondureño en el mediano plazo. Es necesario, vuelvo y repito, que el Banco Central de Honduras tome medidas de política monetaria para poder revertir esta situación. Muchísimas gracias, don Alejandro. Parte de las informaciones que se desprenden en la Casa de los Empresarios, el Boletín Económico a septiembre de 2023, por supuesto, vamos a ampliar en otras emisiones de Hable Como Habla Televisión Digital. Junto a Carlos Oriano con ustedes. Bueno, gracias, Fanny. Avanzamos con más noticias.